A Bad Bunny se le olvida a Kendall Jenner mientras coquetea con esta guapísima mujer. Así como lo escuchas, ¿pero qué fue lo que sucedió? Bueno, todo tuvo lugar durante la pasada ceremonia de los premios Billboard Latinos 2023, la cual estuvo repleta de, bueno, increíbles momentos que quedaron captados por las cámaras y que actualmente están dando mucho de qué hablar en las redes sociales. Y sin lugar a dudas, uno de ellos fue protagonizado por el mismísimo Conejo Malo. Y no, no nos referimos a la cantidad de premios que el Conejo Malo se llevó a casa, ni tampoco a la gran presentación con la cual hizo bailar a todos los presentes. Tampoco estamos hablando del incómodo momento que vivió al lado de Maite Perroni cuando supuestamente no quiso devolverle un beso, dejándola con el piquito parado. Ni tampoco del momento en el que salió de su tráiler utilizando tan solo calcetines, unas bermudas obscuras y una playera Oversight para recibir un premio. Entonces, ¿qué pudo haber superado a todos estos momentos tan icónicos? Pues de la interacción que tuvo con la Miss Universo de México, Andrea Mesa. Y es que todo parece indicar que la presentadora de En Casa con Telemundo simplemente dejó impactado a Bad Bunny, al grado de que se le olvidó que tiene una relación con Kendall Jenner. Todo sucedió mientras que el Conejo Malo caminaba por la alfombra roja y fue entrevistado precisamente por esta guapísima mujer y su compañero de programa, Carlos Aillan. El puertorriqueño se acercó a los presentadores y no pudo evitar reaccionar a la belleza de esta mujer, quien deslumbró en la ceremonia con un espectacular vestido color vino. En el video que en este momento se ha vuelto viral en las redes sociales, se alcanza a ver al cantante mirar a Andrea Mesa como si se tratara del primer espécimen femenino que hubiera visto en toda su vida, quedando completamente impactado ante su presencia para solo llegar a articular la frase ¡rayos! La reacción dura tan solo unos segundos porque al parecer Bad Bunny de inmediato se da cuenta de dónde se encuentra y entonces decide actuar como que no hubiera pasado nada. La reacción en línea no tardó en llegar y mientras que muchos aseguraron que no veían nada de extraño que Bad Bunny hubiera reaccionado de esta manera al tener a una mujer tan impresionante y guapa como lo es Andrea Mesa en frente de él, otros más dijeron que de lo único que Bad Bunny se sintió impresionado fue de la altura de la joven que con tacones le sacaba varios centímetros. A mí tan solo me gustaría saber tú qué opinas al respecto, qué te pareció la reacción de Bad Bunny y sobre todo, ¿crees realmente que le hizo ojitos a Andrea Mesa?